Este vertedero es el único con que cuenta la ciudad de Moca y las juntas titritales para depositar los desperdicios sólidos, pero debido al crecimiento agigantado que ha experimentado el casco urbano, con el tiempo ha quedado en el mismo centro de la ciudad. El municipio de Moca en los últimos 30 años ha tenido 8 administraciones municipales y estas 8 administraciones municipales han recibido aproximadamente 4 mil millones de pesos y no han sido capaces de resolver uno de los problemas fundamentales del municipio de Moca, que es este botadero de basura. En la actualidad el principal problema que enfrenta el municipio de Moca es este vertedero a cielo abierto, afirma el regidor Francis Díaz y recomienda al Programa Nacional Dominicana Limpia iniciar el proceso para la eliminación definitiva. En el caso del municipio de Moca el vertedero es crítico porque está en el centro de la ciudad y cada vez que hay cualquier lluvia o diluvio, hay inundaciones y se vierte la basura hacia otros sectores que están cercanos al vertedero. Por lo que le pedimos al señor Domingo Contreras que pase a dar palabras a los hechos, sabemos que es un funcionario muy eficiente, pero pedimos que vengan auxilios del municipio de Moca. La búsqueda de soluciones es continua y sistemática, pero parece que se encuentra al final del túnel. Él hizo un compromiso frente a todas las instituciones de Moca, que consistió en trabajar rápidamente para trasladar ese vertedero de Moca, en función de que el Ministerio de Medio Ambiente descarretó el final de ese vertedero. Incluso según Medio Ambiente ahí no se puede seguir tirando basura. La población de Moca, en consecuencia, no tiene donde tirar basura. Domingo Contreras, coordinador nacional del Plan Dominicana Limpia, asegura que se busca una solución definitiva al caso del vertedero de Moca. Lo primero hay que mejorar la operación ahí, para que cuando llueva la basura no termine arrastrándose hacia la comunidad de Los López. Y después ya estamos mirando una solución más integral, que el equipo técnico está viendo, porque debe haber una solución definitiva en el caso de Moca. Nosotros, lo que hemos llegado es que ahí no puede ser más que una estación de transferencia. Mientras las autoridades buscan alternativa de solución, los pobladores de los barrios de la parte baja de la ciudad elevan su voz de alerta ante la contaminación al medio ambiente. En Moca, Rafael Martínez, AN7.